Estamos con Gino Reni en la van premier de Los Bañeros 5. Vos estuviste en toda la saga de Los Bañeros, que es un clásico que las veíamos todos desde chicos. Bueno, contándose un poco qué significaba para vos formar parte de esta maravillosa saga, ¿no? Muy importante, importante porque todavía seguimos en esta saga. Estamos por la quinta, esperemos hacer muchas más. Y, bueno, bien divertido, importante. Nunca pensamos que podíamos, cuando arrancamos en la 1, llegar hasta acá. Y acá estamos. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones.